El día de hoy tenemos los primeros escarabajos de la temporada. Aquí, ciclocefala mafafa, los primeros que acaban de terminar su etapa pupal. Aquí los vemos, la exubia y el escarabajo. Así se ve la exubia, es esta, esta de aquí, y este es el escarabajo. Este normalmente lleva colores más oscuros, pero como lleva poco tiempo de que acaba de pasar la etapa pupal, el área de los elitros es más clara. Después de algunas horas, estas manchitas de aquí tomarán un color más negro y toda la parte de los elitros un tono más café. En este caso, este es un escarabajo macho. Lo sé por la forma de las patas, de los ganchos. La hembra tiene los ganchos de otra forma. Y bueno, este es el primero de la temporada.